Salsa con pasión es la foto protagonista del IX Festival Mundial de Salsa de Cali. A través de ella se refleja la sensualidad que caracteriza las noches de salsa caleña armonizada en emblemáticos sitios de la ciudad como el Paseo de la Avenida Colombia y la Iglesia La Ermita. Los caleños fueron los encargados de escoger la foto ganadora a través de una votación por medio de redes sociales. Con el propósito de hacer un ejercicio para que la gente sea propia de sus festivales, que lo sientan suyos. En el acto que se llevó a cabo en el Centro Cultural de Cali, también se hizo el lanzamiento de dos trabajos musicales que recopilan las memorias del VII Festival Mundial de Salsa y el XVII Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, donde se muestra el trabajo discográfico de los ganadores de los dos festivales del año pasado. Que la música del Petronio Álvarez no suene solo en el mes de agosto y que suene salsa, pero que suene salsa nuestra. Dos eventos que sin duda alguna siguen dejando el nombre de la ciudad por todo lo alto. ¡Gracias!